Música Para hacer la primera página he recortado una cartulina de 19 centímetros por 19 centímetros y le voy a plegar un centímetro en dos lados en L y ahora voy a plegar una diagonal puedo utilizar la plegadora o directamente hacerlo así cogemos la primera página y lo que voy a hacer es pegar esta solapa de aquí aquí abajo aseguraros que os coincide bien de altura y de anchura y esta solapa de aquí arriba irá pegada aquí para que aquí no se vea esto marcarlo con el lapicero y recortar ambos pliegues esto de aquí abajo solo lo voy a cortar en uno de ellos en el de aquí arriba y así cuando abramos se quedará así esta parte de aquí la voy a redondear y así y así y así y así Gracias por ver el video. Le voy a poner cierre de imán. La parte de arriba ya está sujeta y ahora faltaría la parte de aquí abajo. Perfecto. Vamos con la parte de aquí arriba. Ahora, cuando hemos recortado las páginas, en el A3 nos ha sobrado este trocito de aquí. Y tengo el pliegue a 17 centímetros. Vale. Pues esta cartulina lo que voy a hacer es colocarla aquí arriba. Me sobra un poquito de altura, pero bueno, eso lo recortaré ahora. Entonces esto se abrirá así. De anchura son casi 12 centímetros. Como veis, el pliegue queda un poquito más corto de arriba que de abajo, un centímetro. Y lo que voy a hacer es que esto se abra hacia allí con una solapa. Para hacer esa solapa, lo que he hecho ha sido cortar un trozo de dos centímetros aproximadamente o dos centímetros y medio. Lo he doblado por la mitad y he creado esta solapa. Lo voy a cortar de la misma altura. Lo voy a cortar de la misma altura. Perfecto. 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 Ahora he cogido este retal que tenía de 10 centímetros y medio. Lo he cortado a la misma altura que la página. Y le voy a poner una solapita para que se abrace a este otro lado. Pues aquí más o menos. Vale, pues de momento lo vamos a dejar así. Os voy a enseñar cómo he decorado esta página. Esta solapa la he hecho con cierre de imán. El otro imán. El otro imán lo he puesto aquí detrás. Y aquí voy a pegar este papel decorado, que es la parte de atrás del espejo. Y esta es la parte de atrás del lado. Y esta es la parte de delante. Y esta es la parte de delante. Y esta es la parte de delante. Aquí ya he cortado. Aquí ya he puesto esta cartulina turquesa. Y he cortado esta cartulina que mide 19 centímetros de ancho por 13,5 centímetros de alto. Doblado a la mitad, quedan dos portafotos de 9,5 x 13,5 centímetros. Perfecto para dos fotos de 9 x 13. Aquí le he puesto en ambos lados la cinta y es lo que nos servirá de cierre. Esta tarjeta que venía en la colección la he pegado sobre un trozo de cartulina negra. Y la voy a poner aquí. Y la voy a poner aquí. He cortado esta cartulina negra y la he forrado con papel decorado. Me gusta más que se vea un borde negro. Así que le pego un trozo de cartulina en el lateral y así consigo el efecto que quería. Le voy a poner este cierre aquí. No. 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 Y ya está. Bueno, aquí la he liado y he cortado el papel un poco más corto, así que bueno, le he puesto esta tira aquí, que no me disgusta nada como queda. Aquí perfectamente se puede poner una foto de 9x13 y aquí anotar lo que se quiera. Acabo de decidir que quiero ponerle aquí un cierre, porque si no está solapa se me abre. Entonces no puedo hacerle el agujero aquí porque se me va a romper el papel, así que lo que he hecho ha sido coger este espejo de la colección, lo he pegado sobre una cartulina para que tenga un poco más de fuerza. Así de esta manera cuando abra las patas no se van a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! he cogido este trozo de madera lo he forrado con papel de la base y le voy a hacer un agujero con pegamento block pego la llave de madera sobre el cartón y con un punzón voy a hacer aquí un agujerito metemos un braz lo meto también aquí en el agujero y por la parte de atrás le abro las patas de esta forma nos queda la carta cerrada aquí simplemente lo que he hecho ha sido coger una cartulina doblarla por la mitad para que quede más gordita y le he hecho dos solapas y la he colocado así esta la voy a poner en esta otra dirección y he hecho un cubo que mide cuatro centímetros y medio de ancho por dos centímetros y medio cada pliegue es decir, cada dos centímetros y medio he hecho cuatro pliegues y aquí me queda la última que es la solapa para que se quede pegado el cubo he decorado solamente dos lados porque este va a ir pegado aquí la parte de abajo del cubo tiene que ir pegada también perfecto perfecto no me termina de gustar que se vea esto negro así que lo voy a decorar así queda mucho mejor y poco más de momento no lo voy a decorar más esta parte de aquí para que no se vea el imán se podría decorar en la parte de atrás le voy a poner esta hoja de la colección que le he recortado la puerta es esta puerta la que venía ya veis que la he puesto en un trozo de cartulina y aquí he hecho otra puerta para conseguir este efecto como si fuera una puerta oculta como veis este papel tiene varias líneas y puede servir para anotar cosas como este lado ya va muy cargado este lo voy a dejar bastante liso simplemente con esto pero antes de pegarlo lo voy a pegar en la espina le voy a cortar los picos que casi se me olvidan porque luego quedará mejor recordar no dar pegamento en la zona que os estoy indicando en azul para poder meter la cartulina con las dos puertas podría decorar esto de aquí aquí, pero me parece que queda más desapercibido en negro. Bueno pues así ya tendríamos terminada esta página. Gracias por ver el video.